...los temas, porque el tiempo apremia y si no, estos se me van a ir hablando de puras camisetas del programa. Antes de ayer, Keylor Navas tenía ambiente completamente adverso en el Real Madrid. Ayer tuvo un buen partido, buenas tapadas y como que se ha calmado un poco el tema de Keylor Navas, pero aún así siempre queda esa incertidumbre. Yo siempre he dicho que el tema de Keylor pasa por la prensa, pero a mí a veces me confunde cuando está bien la prensa que tiene un objetivo, que es tirarle a Keylor por el hecho de que quieren a un español en su equipo. Pero a mí a veces me confunde la gente misma que diga, no, es que bajó, es que sí no es bueno. O sea, cuando ya alguien demostró que tiene condiciones, o sea, hoy está pasando un mal momento y mañana ya hay recuperado. ¿Cuál es el mal momento, Roy? ¿Alguno mal momento? Sí, algunos mal momentos en decisiones que no. No, 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 hay que ser realistas. O sea, algunas acciones. Pero son malos momentos, Ramón, que los pasa cualquiera, pero no es que dice, no, es que no sirve, no tiene condiciones para estar en el Real Madrid, cuando ya lo ha demostrado. Vea a Cristiano Ronaldo, las bolas que manda la gradería, ¿y quién habla de él? Sí, lo que pasa es que Cristiano Ronaldo ha sido determinante. Nadie, nadie. A mí me llama la atención, he oído gente de prensa decir que les preocupa el partido contra México por el momento que atraviesa Keylor, pero ¿qué queremos? A eso nos refiero, Ramón. O sea, Keylor con la selección siempre ha jugado bien. Es más, le digo más, los porteros de la selección siempre han jugado bien. Sí. Póngale Keylor, póngale Pat, póngale Moreira, póngale Esteban, todos han jugado bien. Eric, probablemente dentro de mi ignorancia futbolística, yo me atrevo a decir que hoy por hoy, Keylor está pasando el mejor momento, por la madurez, por la gente que lo apoya. No, pero no deportivamente, digamos, los errores que ha cometido... Por el tiempo que tiene de estar... No, 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 de acuerdo, Roy. Por los errores que ha cometido hoy, no los cometía en otro momento, ¿entiendes? Pero todo guardameta comete ese tiempo de errores. ¿Se nos le hace la cara? Sí. ¿Entiendes? Todos, por supuesto que todos, los jugadores, los porteros, todos se equivocan en algún momento, pero hoy, después de esa presión, después de esa ansiedad, ha demostrado que se ha equivocado, cosa que no hacía antes. Eso es nada más, pero no quiere decir que hoy es malo y que ayer era bueno, que ya se le olvidó jugar, ¿no? Lo que pasa es que todo el mundo se equivoca. Así es. Y, o sea, el problema con los porteros es cuando esos errores vienen seguidos, porque usted ve a Buffon, ve a Nero, ve a todos, todos se equivocan y se equivocan con goles malos. Entonces, ¿el problema cuándo es? Cuando te agarran una racha. Y no pueden salir. Y máximo en el Real Madrid. Y en el Real Madrid, donde cualquier cosa te lo... Bueno, a Iker le agarró una racha y no pudo salir. Claro, no pudo salir. Lo que pasa es que ya habían otros factores. A Iker le duró como tres años esa racha. Pero yo le digo, esa es muy difícil. Sí, hay mucha gente ahí, Germán. Esa es muy, muy difícil. Esta sí se la come, pero esa es muy difícil. Esta es igual a la de Keylor. Eric, pero también lo de Keylor, la defensa ha estado fatal. No, la defensa del Real Madrid nunca se ha caracterizado. Por ser una... Vea, esta es parecida a la de Keylor. Sin contar que Iker en la selección también... ¿Se acuerdan aquí el gol que le hace Joel Campbell? Sí, claro. Porque primero, Iker Casillas no es un gran portero saliendo del área chica. O sea, él es un buen atajador, Iker. O sea, es bueno ahí. Pero cuando él da tres, cuatro pasas al frente, ya no es tan buen portero. A diferencia de Keylor. ¿Qué es lo que ha pasado con Keylor? Que le han metido goles malos en partidos seguidos. Y le digo una cosa, todos los porteros pasamos por eso. A mí me pasó una vez, también, en el 2000. Le pasó una vez que tuvo una racha. Que tuvo una racha. Sí, sí, una racha que la tuve una vez, por dicha solo una vez, la tuve. Porque goles malos le meten a uno en cualquier momento, sobre todo si siempre juega. Pero rachas le pasan. El problema es que las rachas no sabe uno cómo explicarlas. Vamos, lo de Keylor, cuando se agarra la cara así y dice uno... Sí, él mismo se dice, ¿qué te pasa? Cuando uno le saca la cara, dice... No me jodas, Keylor. ¿Qué es lo que dice uno ahí cuando está uno? No puede ser que me pase otra vez. Y ahora... Y ahora... Y después viene otro y dice, no, hombre, otra vez. Entonces, es una cosa difícil, ¿verdad? Es una cosa que... Por lo menos, ese gol que le meten a Keylor, que el brazo le queda aquí, ¿verdad? Como que se tira mal. Ese que la mete. Eso no lo hacen en algún otro momento. Nunca le meten ese gol. Pero ahora sí. Y se va a ir Keylor al Madrid. No sé. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Tenemos una lista también de nombres muy pesados del Real Madrid que se fueron por la puerta de atrás. Y coincidentemente, todos en el periodo de Florentino. Ahí tenemos a Ángel Di María, se fue en el 2014, luego de aquella final del Mundial, que también se habla de que hubo una carta que no se permitía que jugara. Tenemos a Arjen Robben, que se fue en el año 2009. Eso se fue sin justificación, Estefano. Eso no debió haberse ido. Sí, y tenemos Iker Casillas, que ya lo mencionábamos. Él se fue en 2015. Para mí él sí debió haberse ido. Sí, pero todos son parte de los míos, ¿verdad? Ah, pero ya estaba saliendo. Fernando Hierro en el 2003. Este sí no debió haberse ido y se fue. Y es que la forma, la forma en la que se fueron. También Fernando Redondo en el año 2000. Este no recuerdo yo si se fue bien o mal. Sí. Todos se fueron con polémica. Guti también en el año 2000. Guti nunca reventó. Nunca reventó. La eterna promesa. Haken, que se fue en el año 1998, ganando Champions. Al igual que Maquelele. Yo creo que este es el más rimbo. Este sí se fue y no tenía que haberse ido porque este era un tema deportivo. Este era vender camisetas. Mesud Ozil, también buen jugador en el año 2013. Yo eso lo veo normal. Tenemos a Mourinho en el año 2013, que también se fue peleado. Recuerden que... Solo que Mourinho se ha peleado en todos lados. Sí, en todos lados. En todos lados se ha enojado. También tenemos a Raúl en el año 2010. El mismo caso de Casillas, debió haberse ido antes para él. Y tenemos a Vicente del Bosque, que también en el año 2003, luego de ganar Champions, la séptima y la octava, se fue al Real Madrid. Y todos en el periodo de Florentino. Yo lo veo normal. Algunos se fueron... No es normal, Raúl. Algunos se fueron por vender camisetas. En el caso de Robben, de Maquelele. Y ahorita el propio Ozil, deportivamente, para mí no tenían que haberse ido en su momento. Di María tampoco, ¿no? Ni Di María. Yo no sé Di María. Es que Di María solo ring, ring y nada de la otra. No, Di María sí. Después, lo de Raúl, yo creo que ya había tocado techo. Y que el Casillas también. Lo de Casillas, lo de Fernando Hierro, aunque fue un emblemático... Sí, pero más allá de que se fueran, es la forma en la que se fueron, por la puerta de atrás, en un partido de despedida, todo como muy polémico. Muy convulso. No es la forma de... Es la forma de Florentino. Y yo le voy a decir una cosa. Para mí, Iker se... Perdón. Y a... A Keilo le va a pasar lo de Iker. O sea, que le están dando tantas señales para que se vaya, que va a tener que terminar siguiendo. Porque el que han querido siempre es a De Gea. Y ahora que se metió por aquí. Yo creo que así se va a ir. Pero no sé cuándo, yo no sé si ahora se quita. Y hubo situaciones que desde siempre, aquel famoso Fats. No, no puede ser. De un minuto. ¿Quién se lo va a creer? Nadie. Lo importante es... O sea, siempre ha habido ahí algo que... La nebulosa. Sí, sí. Sí, cosas extrañas y que se dice que en principio Florentino lo trajo por ser la figura del mundial. ¿Verdad? Que también eso da de qué hablar. Si los equipos traen a las figuras de los mundiales, da cierto poderío, cierta... No, y también la campaña que estaba haciendo. Sí, Florentino, él no piensa en el futbolista. Él piensa en los dólares. No, en los dólares. Y en el momento, así compró a James. Y en otro momento James, con todo respeto, nunca hubiese ido al Real Madrid. ¿Pero en cuántas camisetas vendió? A eso me refiero. Vende, pero no tantas. Por eso llevaron el chicharito, porque no era tan buen jugador y vendía un montón de camisetas en México. Tenemos que ir a la pausa. Antes le recordamos que los seguros de vida y salud...